Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo, hoy les contamos el tierno mensaje de Christian Nodal hacia Casu en su cumpleaños con una fiesta de lujo. Christian Nodal está consintiendo a la madre de su hija Julieta Cazuchelli, a quien sorprendió en las últimas horas en su cumpleaños número 30. El cantante y la rapera debutaron como padres el pasado mes de septiembre, por lo que su pequeña hija Inti también los acompaña en la celebración. Con la belleza de fuegos artificiales es como Christian Nodal inició el festejo de cumpleaños 30 a su pareja Casu, quien no dudó en agradecer el hermoso detalle en sus redes. Nodal te amo mi alma entera se lee en el video donde se observa el espectáculo pirotécnico, velas entre rosas rojas integraron el momento de celebración en el que también hubo pastel. Los cantantes, mientras disfrutaban de las luces de los fuegos artificiales, se les ve abrazaditos moviéndose al ritmo de la canción que se escuchaba de fondo. Para esta gran celebración Casu usó un look rojo que consiste en un vestido de encaje sin mangas. Aparte de que Christian Nodal celebró a su pareja en una fiesta íntima en donde solo se le ve la presencia de algunos amigos y familiares, el cantante también hizo pública su felicitación y amor por su pareja. Desde sus historias de Instagram compartió una foto en donde vemos a Casu sentada en una mesa con un hermoso arreglo. Feliz vuelta al sol mi vida, escribió el sonorense en la imagen, con emojis de rosas y corazoncito con llamas de fuego. Qué belleza de decoración, amor del bueno, ese abrazo infinito vale más que mil palabras, ese amor bonito, la sorpresa que se llevó Casu, cómo la sorprendió Nodal tan lindos, se leen algunos de los mensajes de los fans. Y bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video.